13 minutos pasan de las 9 de la mañana, cuando vamos a la próxima entrevista y cambiamos el ángulo de la información. Sí, Paysandú es uno de los departamentos donde los partidos que integran la coalición de gobierno pretenden concursar a las elecciones departamentales con el lema de coalición republicana, en una alianza que se está gestando en varios otros lugares del Uruguay. En 2020, bajo esa alianza, el nacionalista Nicolás Olivera resultó electo intendente, sin embargo, de cara al futuro, la situación no está definida y algunos dirigentes colorados tienen la duda de si Olivera aceptará nuevamente ir bajo ese paraguas común. Gracias por visitarnos, intendente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buen día. Bueno, ¿no va a dar la primicia? ¿Va a participar como candidato común de la coalición republicana en Paysandú? Mire, ese es un tema que al Partido Nacional sabemos que está a fermentar la discusión. Bueno, yo le digo, yo entiendo que la coalición corresponde, no sé si el instrumento es el hábil, no sé si a través de un nuevo partido es lo mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque, en primer lugar, porque tiene que hacer algunos sacrificios que no sé si estamos en condiciones de hacer. Usted para participar por un partido en octubre, en noviembre y por otro en mayo, tiene que abstenerse de participar en las elecciones internas de su partido. Y tiene que privarse de varios nombres. De hecho, todos los ediles que usted quiera poner bajo el lema ese nuevo partido, Coalición Republicana, en mayo del 2025, ninguna de esas personas tuvo que haber participado, o su nombre va a haber participado en una lista en las internas partidarias. Entonces, como primera idea es coalición, sí, porque de hecho las coaliciones se hacen de hecho. De hecho son en el interior. Las elecciones muchas veces se terminan polarizando y yo en mi gabinete tengo gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, hay gente que ha habido en la Junta y nunca cerró un acuerdo con nadie. Los convoqué porque eran buenos para lo que hacían. Y del Frente Amplio tengo y gente que ni sé qué partido vota. Y nunca llamé al partido político a decir, dame un nombre de tu partido, entendí que fulano era bueno y es del Frente y ocupa un lugar importante, como hay otros del Frente que ocupan. Eso no es coalición. Lo que le quiero decir es, yo ya pasé por eso y no tuve que hacer acuerdos para participar a gente de otros partidos. Por eso no tengo problema en hacer acuerdos programáticos con otros partidos e ir en un sistema de coalición o de acuerdos. Pero cada uno es su partido. Lo que no me parece es que el instrumento sea el más hábil, ¿por qué? Porque ese tema de la interna no es menor. Tener que privarnos todos de participar en la interna partidaria no es menor. Segundo, el Partido Nacional tiene que declarar la abstención para que el otro partido, Coalición Republicana, cobre vida y todos los blancos, en este caso, y todos los colorados y todos los que formen parte de esa coalición, terminen votando ese nuevo lema. Y tercero, ¿cómo usted se descapitaliza de una marca? ¿Te vende una marca de refresco? De esas que andan bien, de esas dos que andan muy bien. No sé si hay alguna auspicia que el programa. No. Podrían auspiciarla. Pero va a dejar de vender una de esas marcas, ¿para qué? Para vender otra que andan tan bien. Lo que vos estás diciendo es, si yo quiero volver a ser intendente, quiero ser intendente por el Partido Nacional y que la marca sea Partido Nacional y no que sea un partido distinto. Sí, sí. Y no tengo problema con acordar con todos los que tengamos que acordar. Porque de hecho también, permanentemente estamos sentados hablando de cosas. Hay mucha afinidad sin necesidad de tener un partido distinto. ¿Y querés volver a ser intendente? Coalición sí, es en coalición republicana partido más o menos. Los demás tienen que sacrificar la marca y no es parejo. Uno se mantiene el sello y no solo gana, mantiene la marca. Dejame agregarte algo. Es que en la medida que esto al Partido Nacional sería el que perjudicaría si fueran de esa forma. Porque el partido que gana se queda con la mayoría de la Junta Departamental. Con lo cual, si van por separado cada uno, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, hay una cantidad de diles que no tendrían. A menos que compitan dentro del Partido Nacional. No, se puede participar. Por eso le digo, hay otro formato. En San José hay gente del Partido Colorado que arma listas y que se identifica como Colorado dentro de la lista del Partido Nacional. Claro, bueno, por eso. Yo tengo una línea de diles de mi lista, responde a Cabildo Abierto, toda la línea. Y hemos honrado los compromisos y los hemos cumplido como hemos... Claro, en ese caso el sacrificio que usted no quiere hacer para el Partido Nacional lo deberían hacer el resto de los partidos de la coalición. Bueno, pero lo que me decía recién Leonardo, no se sacrifican todos parejos. ¿Y para qué nos vamos a sacrificar todos parejos si hay uno que tiene más chances que el otro? Me parece que hay un equilibrio y una balanza donde hay que compensar también los sacrificios de cada uno. ¿Y ya decidiste que vas a ir por la reelección? En el fuero interno es lo que son las ganas y el espíritu y el ánimo que me demanda eso. Ahora en febrero resolveremos con el resto de los compañeros, con agrupaciones, con temas políticos. ¿Y si se te pone como condición que para poder hacerlo lo hagas bajo la coalición republicana? No sé quién me pondría como condición eso, ¿no? Bueno, puede ser un acuerdo... ¿Partenés con partido que somos un partido de hombre libre? O sea, nuestro partido nunca ha sido un partido también de mandatos, ¿no? No me represento en mi partido en una situación así. Que alguien venga a imponernos o imponerme bajo qué sistema nos los han propuesto, lo hemos conversado, lo hemos discutido, estamos buscando cuál es la mejor herramienta, pero de imposición nuestro partido nunca se habló de imposición. Algunos dirigentes colorados dicen que de ir en la forma que vos planteás podría ponerse en riesgo la elección, por eso te lo planteaba. Quizás si vos decís voy por la mía, bueno, no tengas el apoyo de algunos... Bueno, ahí está el error, no es por la mía, capaz que es por la nuestra. Por la nuestra, pero sin el... Están parando otros criterios, pero a ver, hoy estamos mejor que hace cinco años a nivel de nuestro partido en Paisandú, y hace cinco años ganamos por una diferencia histórica. Todo indica de que ahora, me parece que es momento para abrir los brazos incluso e incorporar a otra gente que piensa distinto, o que piensa con ciertas compatibilidades. Estamos totalmente a la orden en eso, estamos abiertos, muy abiertos. Dejando de lado lo departamental, pensando en lo nacional, vos en las elecciones pasadas compareciste por Alianza Nacional, Alianza Nacional se dividió, la grifa Alianza Nacional está detrás de Laura Raffo, algunos dirigentes que formaban parte del círculo de Jorge Larrañaga están apoyando a Álvaro Delgado, conformaron de centro. Vos quedaste ahí, todavía no has tomado una definición. Yo estoy con el oliverismo, yo estoy independiente, estamos independientes y seguramente ahora en febrero estamos tomando alguna decisión, que será acompañar a alguno de los compañeros que va a la presidencia o no acompañar a ninguno, obviamente estamos con la idea de poder acompañar a alguno. ¿Qué implicaría no acompañar a ninguno? En realidad no acompañar a uno en exclusividad, acompañar a todos, dar una mano a todos. Es una posibilidad que no es lo más común dentro del partido nacional. Ha pasado, sí, ha pasado. Propio Larrañaga en su momento siendo intendente no se pronunció por ningún candidato en alguna de sus elecciones. Votar en su momento también siendo intendente no fue acompañando a ningún candidato presidente. Pero está, nosotros tenemos vocación de aportar en octubre, por supuesto. ¿Y qué es lo que terminaría decantando en una opción o la otra? ¿Cuáles son los elementos que estás evaluando para tomar una definición como esa? A ver, primero en todo esto hay un fuerte componente de convicción, ¿no? Si uno no está convencido de lo que va a ser, es difícil. Yo estoy bastante convencido. ¿De qué? De lo que voy a hacer. El tema también es lograr un consenso, porque no es que sale uno solo a la calle con un boletín diciendo voten a fulano, voten a megano. Ahí estuvo una gente atrás, o al lado, o al costado, o adelante, que también son parte de un proyecto político, que tienen que validar lo que uno siente y ellos también aportarán lo que uno siente. O sea, hay un precandidato que a Olivera le gusta más. Sí, hay uno que me gusta más, sí. ¿Cuál le dijo a una? Dejenme hablar con mis compañeros, si se tiran por acá me van a matar. Hay uno que le gusta más. ¿Y por qué todavía no está hablado de eso? Cuando ya están los precandidatos, ya están rodando hace rato, ¿por qué? Porque cada uno tiene sus tiempos, yo qué sé, no me parece que sea un tema... No, no, no. Por si no arranca la campaña. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy conforme con que me parece que va a ser una campaña más corta que otras. A nosotros es tedioso el tema de la campaña, sobre todo cuando uno está en un lugar de administración donde tenés que estar todos los días atendiendo por una ventanilla todas las cosas que pasan por la intendencia y empezar a abrir la otra ventanilla y decir, bueno, empiezo la campaña. Es tediosa la campaña. Y se hace larga. Termina mucho después de la elección nacional todavía. Claro, todos los otros están o festejando o llorando y vos ahí remando para mayo de la mañana. Algunos dirán que una intendencia es un buen lugar desde el cual hacer campaña. A ver, es un buen lugar si hiciste las cosas bien. Si hiciste las cosas mal, te las regalo. Porque anda a golpear puertas y que la gente te diga, y usted viene ahora después de cinco años y en cinco años no hizo nada. Pa, 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 pa. Hay dos referentes del círculo más cercano a La Rañaga que han lanzado a la opinión pública. Dos anuncios que han dado de qué hablar. Uno es Carlos Camí con los allanamientos nocturnos. Y otro es Jorge Gandini, quien dijo que si llega a ser presidente va a vincular a los militares dentro del control de la seguridad interna. ¿Qué posicionamiento tienes tú sobre esta? Bueno, a ver, yo soy de los que, te diría que de los que más firmas junté en todo el país para el proyecto Vivir sin Miedo de Jorge La Rañaga. Así que, según como estén diseñadas las propuestas, te digo que ya milité por eso, junté firmas y voté en la reforma constitucional que no terminó saliendo por eso. Lo de los allanamientos nocturnos sí que tiene una analogía más real con lo que fue la consulta de la campaña Vivir sin Miedo, pero los militares tienen ciertas diferencias. Sí, tiene cierta diferencia porque La Rañaga proponía crear un nuevo cuerpo, que era una guardia nacional en su momento, y esto, bueno, no, no. A ver, siempre se hizo mucho hincapié en que no los podés sacar de un lado y ponerlo en otro. Eso no va. Porque hay gente que está entrenada para ciertas cosas, y bueno, me parece que hay que formar, hay que generar un nuevo cuerpo. Me parece que la policía hoy tiene herramientas, tiene herramientas. La policía se ha perfeccionado mucho, ha mejorado, se ha tecnificado, me da la sensación que si se sigue administrando y si se le sigue dando recursos, a ver, los números son elocuentes, han bajado los homicidios, para los homicidios está bastante fulera la cosa, pero en el resto de las cosas ha bajado, se ha notado el impacto del combate contra la delincuencia. Dale, dale. Vos formás parte, obviamente, del norte del país. Ahí uno de los temas que hubo en el último año tuvo que ver con Salto Grande. Parte del discurso de Albizu y del gobierno en general tenía que ver con que la Comisión Técnica Mixta tenía que formar parte del desarrollo regional, que es algo que se había perdido en los gobiernos anteriores cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno, la contracara de eso fue que vimos esos episodios de clientelismo escandalosos, en definitiva, cuando hablamos de que muchos ediles de la Junta Departamental de Salto estaban en CTM. Vos que estás en la región, que formabas parte, en definitiva, del área de influencia de CTM, de alguna forma, ¿cómo lo viste? Viví una de las cosas que tú dijiste y me enteré a la postra de la otra. Viví lo que es Salto Grande, en ese sentido, tuvo una apertura importante en liberar recursos para el desarrollo regional, y eso me consta, porque en mi departamento se notó. O sea, decenas de canchas de fútbol infantil fueron iluminadas a la puerta de Salto Grande. Decenas de instituciones deportivas lograron viejos reclamos y anhelos a partir de la puerta de Salto Grande. Y otras instituciones también más vinculadas a la discapacidad, muchas vinculadas al deporte, asociaciones civiles. Eso lo vi, lo vi. Es más, muchas veces, muchas de esas cosas las pedía uno a Salto Grande. Incluso con la Intendencia mismo tuvimos acuerdos para desarrollar actividades, por ejemplo, en capacitaciones de informática, dar herramientas, capacitar en testing con salida laboral, etc. Pero es raro que Salto Grande tenga que hacer eso. Eso debería venir por otro lado. No es prolijo. No, es raro que no se haya hecho. Porque en las cartas credenciales, en las cartas reversales, cuando se creó Salto Grande, lo decía. ¿Qué decía? Decía que tiene que aportar al desarrollo regional. Es más, en Argentina, en Entre Ríos, hay muchísima más plata que en Uruguay destinado a los gobiernos locales y destinado al desarrollo regional. En Uruguay no había. Está bien, pero en todo caso debe hacerse con otra prolijidad, digamos, porque repartir a los ediles cargos no... No, no, no. Yo le dije de lo que Salto Grande aporta dinero, recursos económicos y materiales para el desarrollo de instituciones. Esa es una cosa. Lo otro es lo otro. Pero donar, no sé, bolsa de porra en un club de baby football, tiene que haber un criterio, tiene que haber un... No puede ser que una persona que dirige, o un equipo que dirige una represa hidroeléctrica, termine dictaminando montos de dinero que van a instituciones, que por qué va a esa institución y no a otra, por qué se fija esta prioridad y no a la otra. ¿Le parece lógico, digamos? Me parece lógico. De hecho, se hizo hace muchos años, hace 15 años que se interrumpió de hacer prácticamente. Las luces del Estadio Artigas, por ejemplo, en Paisandú, hubo una importantísima colaboración, les estoy hablando de una obra de hace 30 años, ¿no? Importantísima colaboración de Salto Grande, en Termas del Mirón, y ahora, con otra impronta, después de una pausa prolongada, se vuelve al menos ese tema. ¿Es perfectible? Capaz que sí, no sé. No estoy conforme con lo que han hecho. Una gestión que se comporta de manera discrecional a la hora de a quién contrata. Ese es otro tema, ¿no? Ahí está. Eso es lo que yo me enteré. Es discrecional para una cosa y para lo otro son criterios absolutamente aparentes. El tema de las contrataciones, sí, le digo. Cuando saltó todo el tema, a mí me pareció un poco excesivo el tema. ¿Es un poco excesivo o es un escándalo? Es un exceso, sí, yo creo que es un exceso. ¿Y cómo valorás el apoyo de Álvaro Delgado, precandidato del Partido Nacional, a Albizu, para que sea intendente? Parece que ahí, a ver, Albizu hizo lo que tenía que hacer. Reconoció, o sea, puso su cabeza a disposición y se fue del cargo. Porque se fue público, ¿no? No sé cuándo es jerarca de una institución, lo máximo que le puede pasar es que le digan, mirá, te mandaste una bacana o lo que hiciste no estamos de acuerdo con lo que hiciste, te tenés que ir. Quedó un tercio de la bancada de la Junta Departamental de Salto adentro de... Todavía están los muchachos. ¿Eh? Todavía están. Sí, por eso. Por eso, Albizu... Pero dejó él... Albizu renuncia porque se hace público, además. No es que renuncia porque se da cuenta que lo que hizo está mal, sino porque se hace público. Bueno, si yo no estaba convencido que estaba todo bien, capaz que se quedaba. En Uruguay hay ejemplos enormes, del Ministerio de Economía, Presidente de la Banco de la República, y se lo puedo seguir nombrando. Gente que hasta fue procesada y seguía en el cargo. Esa es la diferencia, ¿no? Pero entonces te parece bien que... No, 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 no. Fue procesado, este, el Ministerio de Economía en su momento. No, no siguieron el cargo en su momento, ¿no? El amigo de los casinos, este... ¿Vengo a...? No, la verdad ahí no... Ese fue procesado y lo tuvieron a la confianza. Vuelvo entonces. ¿Te parece que es correcto que Delgado apoye a Albizu en su candidatura, a pesar de lo que pasó hace pocos meses? Me parece correcto, sí. No lo veo mal. Porque es la democracia. El hombre tiene derecho a apoyar a quien entienda que tiene la capacidad. No, no, derecho, por supuesto que tiene. Y sabe, por eso, es correcto. Pero será la gente la que diga si Albizu es el hombre para ganar o para liderar Salto. Y le digo, la verdad, Salto apoya mucho a Albizu. ¿Vos lo apoyarías? Uno tiene este termómetro y siento que la gente de Salto le respalda enormemente a este hombre y a Albizu. O sea, la duda es... Además que la vocación la tiene, le erró en alguna cosa, habrá que corregir, habrá que ajustar. Ahí está, la duda es justamente por esto, ¿no? Que salta estas contrataciones, todas discrecionales, de una lista en particular del Partido Nacional, y que encima después, más que esa renuncia, no ha pasado casi nada. Bueno, pero no es que el presidente de un organismo renuncie, ¿no? El Parlamento entero le pidió la renuncia a los ediles y no. Pero el hombre se fue. Hablando puntualmente de este hombre, este hombre se fue. Mirá que... Pero se fue porque se enteraron de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque reparó él que verdaderamente estaba mal lo que estaba haciendo, porque si no se hubiese ido antes... Le vuelvo a decir, usted lleva adelante una gestión, se pone en el tapete público algo que usted está haciendo, y le hacen ver de que lo que se hizo... Está mal, está haciendo que está mal. Bueno, por eso, pero cuando usted lo está haciendo, usted puede estar haciendo todos los días lo que está haciendo, hasta que un día la llame alguien y dice, mirá, lo que estás haciendo es horrible o está mal, y usted empezará a pensar, y está mal, está bien, está mal, y me voy. Pero verdaderamente tenía que salir en la opinión pública para que él se diera cuenta que era correcto. Bueno, evidentemente fue lo que lo determinó, o alguien lo habrá llamado para decirle, mirá, evidentemente esto no es compatible con el mantenimiento de cargo. Claro, sorprende que frente a esa falta aparezca el apoyo delgado, en este momento de la campaña incluso. Bueno, pero el tema político me parece... El hombre no tiene derecho a ser candidato. O sea, mientras tenga votos se perdona cualquier cosa. No sé si se perdona, pero es la democracia, es el juego de la democracia. Usted tiene vocación de servicio, siente que usted puede dar algo por el resto de la gente, por su departamento, por su país, y si usted se presenta, después la gente dirá si usted tiene la vocación o no. Llego a un lugar como Salto Grande, reparto cargos, reparto luces para los clubes de bifútbol, y la gente queda contentísima y vamos arriba y me votan. No sé si lo votan, porque el hombre la renunció por hacer eso. Pero lo votan, no le está diciendo usted que lo votan. No, no, sí, el hombre tiene derecho a que lo voten, después vamos a ver si la gente lo vota o no lo vota. Pero usted acaba de decir que tiene gran apoyo. Yo siento que tiene gran apoyo, siento, bueno, pero en esto cuando se abre... Todo vale, digamos. Escúcheme, no, no, todo vale no. La democracia en Uruguay no todo vale, discúlpeme. Yo vivo en otro país, por lo menos, el que usted dice. Pero no está diciendo, todo el razonamiento está diciendo lo que usted dijo. El hombre se va a presentar en una elección conjuntamente con otra gente y veremos qué apoyo tiene. Yo siento que el hombre recaba un importante apoyo de parte de Salto. Siento, un termómetro, una cosa así. ¿Y tú confías, por ejemplo, en que, por ejemplo, se vota, sale intendente, que no va a ser lo mismo que ya hizo en CTM? Yo ahí no me quiero meter en lo que el hombre va a hacer, pero me imagino que tendrás. Mi pregunta es, ¿confiarías en él después de lo que pasó? Pero me parece un tipo muy lúcido, o sea, y si entiende que cometió un error, me imagino que no lo va a volver a cometer. ¿Sabe la diferencia entre Latinoamérica y los países desarrollados? Un montón de... Sí, evidentemente, pero la principal, una de las principales es, ¿cuánta tolerancia a la frustración tenemos? ¿Y cuánto podemos lograr y superar los fracasos que tenemos? Si el hombre entiende, el hombre entiende, a partir de su renuncia, de que hizo algo que ameritó su renuncia y se tuvo que ir, me imagino que nadie es la misma persona después de eso. ¿Algo se tuvo que interpelar? ¿Todo lo que hemos cometido un error o alguna cosa? La prisión social y política se tuvo que interpelar, porque los hechos incorrectos ya estaban siendo realizados y él los sostenía. Está bien, pero... Tuvo que enterarse todo el mundo para que él renunciara. Pero en Uruguay, por ejemplo, ha pasado cosas muchísimo más graves y no se ha ido esa gente. Es como que usted me diga, por ejemplo... Pero eso valida, entonces... Mire, es como que usted me diga, mire, después de la renuncia de Sendik, el Frente Amplio no se podría haber presentado en las elecciones, porque alguien que defendía a Sendik no podría haber estado en las elecciones. Y yo le digo, no, no es así. Un apunte nomás, porque lo dejamos ahí picando en el aire. A Bengoa lo procesan el 20 de diciembre de 2007 y renunció cinco días antes a la dirección de Casinos. Y habían perdido, por supuesto... ¿Lo procesan o lo condenan? Lo procesan. No, no, lo procesan. El condenamiento viene mucho después. Lo condenan en 2011. A propósito del Paysandú, del cual hemos hablado relativamente poco, ¿qué visión tiene de lo que pueda pasar en la relación con la frontera, con Argentina, a partir de la llegada del gobierno de Javier Milley? Yo le diría que fue como haber operado un interruptor, ¿no? Fue prácticamente súbito el tema. A partir del ascenso de este hombre se empiezan a sincerar los precios, algunos precios. El que más rápido se sincera fue el precio del combustible. Entienda que el combustible es un producto ancla que lo que hace mucha gente de Paysandú iba a Colón a llenar el tanque puntualmente. La diferencia era muy importante. Y después de llenar el tanque empezamos con el... Surtido. Ya que estamos, la farmacia está barata, la óptica está barata, los ruleros de la doña están baratos, no sé qué, pa, 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 comemos, está barato, clavamos un surtido, está barato, y volvemos a Paysandú. A partir de que se empieza a sincerar esa referencia de precios que es el combustible, agravada por otras cosas, que es, por ejemplo, la escasez de combustible en Argentina, los problemas de abastecimiento, andaban maniereando para vender la luz uruguaya también porque no tenían combustible para ellos mismos. Pero bueno, el precio se empieza a equiparar. A ver, se empieza a equiparar... El combustible igual está más barato. Por eso, se empieza a equiparar con un 40% menos que pagamos nosotros, ¿no? Claro. Con lo que pagan ustedes, con el precio de frontera. Porque nosotros pagamos con tarjeta, con medios electrónicos de pago, pagamos 40% menos la dafta. Con ese precio se empieza a equiparar. Entonces, automáticamente empezamos a ver más movimiento, Paysandú. Las estaciones de servicio empezaron a vender más, y eso empieza a redundar en el ya no ir. La gente empezó a consumir más. Y eso se empezó ya a ver en diciembre, y bueno, en enero, y se está viendo, ¿no? Es un dato, un dato informativo, que el cambio ya ha sido tan rápido. Sí, radical. Le diría que fue brusco, ¿no? Para bien, para nosotros, ¿no? Bien. A propósito de ese tema, ¿qué es lo que entonces se viene? Se había reclamado durante mucho tiempo algunas medidas. El gobierno era muy explícito en que se podía hacer lo que se estaba haciendo, que no había mucho margen para ningún otro tipo de medidas. Su expectativa es que ahora esto se... Sí, que nadie toque nada. Que nadie toque ningún descuento. En el caso del combustible, puntualmente, que a nadie se le ocurra a través de la historia decir, bueno, vamos a empezar a analizar ahora cómo está, porque el rezago fue grande, y entendemos que todavía queda margen para equiparar. Mucho, porque la gente sigue cruzando. Son menos, más corta la fila, más corta la cola, pero queda todavía un trecho largo. Incluso alguna gente se fue a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente alquilando en Colón, va y viene. Y bueno, más barato. Y con los Olivera, muchas gracias. A ustedes, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las nueve... Gracias.